El hecho que sea de a luna, el hecho que sea marzo, no quiere decir que no tengamos que endulzar esta semana. Estamos junto a Inés Albornoz. Inés, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bien. Es muy dulce tenerla conmigo. Gracias, gracias. Y sobre todo en un país, en una situación que a veces se forma tan amarga, darse un gustito, una cosita dulce, como para subirse el ánimo, como para ver lo dulce y lo bueno de la vida, es necesario. Y por eso usted creo que fundó la secret, esta riquísima pastelería. Háblenos un poquito de qué le motiva a darle origen a esta pastelería. En realidad esto fue como una necesidad, necesidad de... Porque me iba a jubilar, decía yo mi jubilación, yo sé que no va a ser bueno. Entonces, algo tengo que hacer yo porque no quiero depender de mi hijo. Está más era la cosa, ¿no? Yo tengo un hijo que es pastelero profesional. A mí me gusta. Pero... ¿Estás bien? No, no está bien satisfacitado. Está con la mano en la masa. Yo quería hacer algo que a mí me motivara. Primero pensé en un bazar, debo ser honesta, en un bazar. Dice, pero el bazar para mí no... Yo soy como medio inquieta. Para vender. Entonces, para mí esto fue... Yo lo tomé como un desafío personal. Porque yo hace tres años no sabía hacer absolutamente nada. ¿Y en tres años aprendió a hacer todas estas cosas? Nada, nada. Ahí le quería preguntar. ¿El hijo se inspiró en usted? Pero ya veo que no. Para la pastelería, ¿usted se inspiró en él? No, mi hijo tenía cuatro años, dijo que iba a ser cocinero. ¡Mire qué bien! Cuatro años. Y siguió, 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 y estudió cocinita personal y se inspiró en pastelería. Pero él cuando me decía, ¿quién le ayuda? Yo, ya pásame lo que ensucia, yo te lavo, pero nada más. Y yo después tuve talleres en la universidad, por eso yo digo, no soy pastelería, soy una artesana en la pastelería. Porque yo todo lo que hago, lo hago en forma artesanal, nada de, o sea, como digo, no estudié en institutos ni en universidad, solamente talleres. Pero es autodidacta y eso es muy valioso. Y he ido haciendo mis propias creaciones y a la gente le ha gustado y ahí vamos, pues avanzando. En tres años usted aprendió a hacer estas cosas, estas delicias. Sí, sí. Pero, ¿cómo las vio? ¿No se les hizo difícil? ¿Usted antes había cocinado pastelería o nada? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Lo único dulce que hice una vez, ¿de acuerdo? Juan hijo. ¿Fueron tus hijos? Sí, aparte de yo. Cuando yo era chico, mi mamá hacía pan amastado, típico de los dulces, pues el hordo de tarro. Ya, sí. Entonces yo le robaba un pan a mi mamá y le ponía un vaso en el medio, le echaba aceite y azúcar. Para mí eso era un pastel, pero yo tengo que haber tenido 6, 7 años. Imagínense. Pero después cuando grande hice un queque y me quedó tan duro que tuve que botarlo. Bueno, todavía lo tiene trancando la puerta, tengo entendido. Arro de guerra. Oye, ¿qué les fue lo más difícil de preparar pastelería? Creerme el cuento. Hice un taller, yo me acuerdo que hace tiempo atrás, a mí me operaron de la columna y me quedé con una expresión impresionante porque no podía caminar y todo. Y una amiga me encuentro y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un grupo de amigas. ¿Por qué no te integras? Y llegué ya, el primer día me pasan un delantal y un gorro. Yo digo, ¿qué voy a hacer aquí si yo de ideas de esto no tengo idea? Y la profesora me dice, ¿y usted no va a trabajar? Es que yo, de esto no me resulta, no va conmigo, no sé hacerlo. Me dice, yo te voy a enseñar. Y lo primero que hice, me enseñó a hacer un queque de yogur, que era el fácil ya, que rico. Mi hijo le gustó, lo llevo a la muestra a mi hijo, le gustó. Después pasó su cumpleaños y le hice una torta, una selva negra. Yo hice el bizcocho, hice el bizcocho porque lo había aprendido en el taller. Y cuando mi hijo, sí, mi hijo llegó del trabajo y todo, y me dice, ¿y esa torta tan linda, mami, la compraste? Y yo le digo, no, le hice yo, a serio, me dice, la prueba, me dice, mamá, yo pensé, la habéis comprado, está muy rica. Y yo, esta va a mí, de aquí me voy, de aquí me voy para adelante. Usted siempre comienza ahí en la cocina de la casa con los hijos y los amigos, como son nuestros conejillos de India. Ellos sobreviven o mueren en nuestros inventos. ¿Cuándo se decide a darle más formalidad, salir de la cocina de casa y formarle secreto? Hace nueve años atrás yo, diez años en realidad. O sea, después del terremoto yo me propuse que yo cuando me jubilara, yo iba a tener, no, a los 65, yo ya iba a tener mi negocio porque tenía que, empecé a trabajar los fines de semana, a vender empanadas, a juntar todo lo que vendía para construir. Porque lo hice en la parte de atrás de mi casa, en el patio y el costado de mi casa, ahí es el negocio. Construí, empecé a comprar cosas, losas, bandejas para atender públicos, manteles, herramientas, espátulas, sí, fui comprando lo que yo reunía, iba a ir a comprar, compraba batidora, compré mesones metálicos, compré hornos, compré lo que más pude, cooler, todo lo que más pude. Después del 2017 postular capítulo abeja y yo ya estaba en proceso de legalizar mi negocio y el 25 de enero abrimos, del 2018 abrimos el negocio. Y ya tiene dos años. Dos años, cumplido dos años, sí, 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 tres años. Acá lo que estamos viendo cuando tenemos alfa. Un cujen de nuez. Esto, un cujen de nuez. Sí. ¿Cuál es su especialidad? Puedo picar acá, ¿no? Sí, sí, esto para que lo prueben. ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué es lo que usted más disfruta o cree? ¿Siente que es lo que mejor le queda? Hay una torta de chocolate que no es la que se trae ahora, pero ahora, o sea, en realidad todo. Visualmente, le voy a decir algo, visualmente yo estoy atraída por dos cosas. ¿Por qué? Yo me siento así como que me llama y me dice, ven, y yo voy como a Bugs Bunny, ¿sá qué? Ya, en la... ¿Al Tres Leches y a este? ¿El Tres Leches le llama? Sí, me está llamando, se sabe mi nombre, está el apellido, mira, me llamó por la cédula. Lo siento, yo contesté antes. Mire, y este, y este que lo encuentro tan como bonito. Puedo, puedo, ¿no? Lo encuentro como especial. Sí, sí. ¿Compartamos quiénes los dos el Tres Leches? No, déjenme un poquito, no se preocupen. ¿No quiere compartir conmigo? Sí, coma, coma, como para que diga como quiera. No tengo coronavirus, no sé si estoy sanito. No se sabe. ¿No viajaba fuera del país? No se sabe. ¿Estaba en Chile nomás? Mire, ahí llegó el coronavirus a la República Dominicana. El mismo día que yo salía, llegó el paciente cero. Mira, esa suerte. Esa tiene la variedad. Gracias, señor. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Está fresquito, ¿cuándo lo hizo tú? El viernes, en la noche, el sábado, lo rico. Uy, se siente muy fresquito, rico. Sí, es muy rico de hacer el coche congelado. Sí, y luego se arman todas las cosas. ¿Ese es pay de limón? Debe probar. No, es una tarta fría de limón. Pero pruebe ese, pruebe ese. ¿Puerto cuánto se va a hacer? Tarta fría de limón, también está recién hecha. A ver. A ver, voy a probar la miga, porque hay dos cosas aquí. La miga y luego la cobertura. Sí. Voy a probar la miga. Como todo, tres leches húmedas. Sí. Sabrosita, magnífica. De buce moca. Y tiene ese gustito a café, ¿eh? Un tres leches distinto. La tres leches, yo la probé una y la encontré muy dulce. Entonces, vamos a ver cómo queda con moca. Preparé la masquita y el merengue. Yo no sé cocina, ¿eh? ¿Cómo haces el merengue suizo, italiano? Que es huevo de verdano, es esa crema puntura. No, no, no. Yo no sé cocina. ¿Por qué le dicen tarta tres leches? ¿Trae leche de magnesio? ¿Qué leche trae? Leche condensada, leche evaporada y crema. Ah, perfecto. Entonces, yo a eso le agrego la moca. A ver, a ver, este explíquemelo bien. Ahora escúcheme, ¿eh? Porque esto, ¿dónde está la cámara? Yo quisiera que la gente pudiera apreciar la textura. Es una textura muy distinta. Yo soy, me encanta la pastelería. Yo soy muy de mirar bien los postres. Y yo nunca había visto una masa tan delicada y hermosa como esta. Es muy bonita. Da ganas de comérsela de lo... Sí, sí, se vende muy bien esa tarta. Aterciopelada se ve. Esto es, no es un pie de limón. No, es una tarta fría de limón. Y esto tiene chocolate blanco incluso. Sí, la decoración arriba del chocolate blanco ralladura de limón. La base, galletas, de vainilla. Galletas de vainilla. A ver. Pruebe nomás. Vamos a probar. Ah, pero pruebe de verdad. Primero quiero ver la base. Saque con ganas. Galletas con mantequilla. Sí, sí. Tan señorita para comerla, Kenny, oye. No, bueno, calé nomás ahí. Y esta masa, no, pero tienen que ver esta masa ustedes. Miren cómo se ve. Jugo de limón, leche con desayas y crema vegetal. Yo no uso crema de leche, solamente vegetal. ¿Por qué no se crema de leche? Porque es poco sana. Ah, ya. Y el azúcar es azúcar, pues. Este es el dulzor del vegetal, no es... ¿Qué sano más encima? Sí, sí. Yo no uso, nunca he usado crema. Además, la pastelera la preparo yo. Y si yo tengo tiempo, preparo yo las mermeladas. Oye, ¿y esta torta que está invicta acá? ¿Esa? ¿Esta que está invicta? Ya no la hemos tocado, ahora viene. Es una torta mixta. Se la copié a una cafetería de andadura de vacaciones ahora. Le dije a Fiera, ¿puedo hacerla? Hágalame, se la van a costar. Y me dio la receta y yo la hice. Y de realidad, fue lo que me quedó la que hice. No, está bien. Pero ¿y esta fue una creación suya? Hay alguien que está sufriendo mientras yo como. Sí, yo esa la comí con el bizcocho de vainilla con semillas de amapola. Hablemos esta tarta porque me interesa mucho. Es una creación suya. Y eso habla del cocinero. Cuando es capaz de no solo sujetarse en una receta, sino crear lo propio. Sí. Tiene una base de milhojas o masa de hojaldre, como se lo conoce profesionalmente. Y manjar. Y luego, ah, luego manjar. Están unidas, las dos bases están unidas con manjar con crema. Y luego tiene esta crema de frambuesa. Crema con frambuesa. Frambuesa natural, está como la que está arriba. Ah, y luego tiene la torta de chocolate encima. Sí, y la otra es crema. Y acá es la amiga de la milhoja. Y luego, ¿cómo se inspiró? ¿Usted dónde sacó esta idea tan genial? Se la copié a una cafetería del sur. Te puedo reconocer que es una copia. Bueno, yo le pedí la autorización a la doña. Oiga, ¿se la pudo copiar? Oiga, se la pudo copiar. Bueno, en realidad, la tarta de limón. No va a quedar para la sala técnica esto. Esa es mía. No va a quedar, lo siento. Esta tarta de nuez, sí. Esta tarta de la nuez, ¿cómo se llama? Cugen de nuez. La masa, la típica masa quebrada. No, es otra masa. Es otra masa que quiero probarla. Y la gente que cocina pasteles, ¿sabe cosa dulce? ¿Cuánto es el valor, por ejemplo, del pastel? Yo, por ejemplo, yo vendo por trozos. ¿Ah, vende por trozos? Sí, sí, sí. La gente quiere una torta entera, cuatro o cinco días. Porque yo en la producción trabajo sola. Perfecto. Mi nieta me ayuda en hacer varias cosas, pero las tortas no. Por ejemplo, la tarta fría de limón, ese trozo, ese mismo trozo, fueron dos mil pesos. Este, dos mil ocho, y estas otras tortas, las otras tortas, dos mil quinientos. No están caras. No. Está buen precio. Está muy buen precio. Porque son productos buenos y muestran estos procesos artificiales. Yo quiero decir algo ahí para mí. Eso, el precio que nos lo compramos en el sur, costaba tres mil nueve. Ya. Entonces, ahí es la diferencia, el valor real de la... La gente dice, ah, no, que en el supermercado compro la tarta completa por cinco lucas, cuatro lucas. Eso está hecho con productos industrializados. ¿Y de cuántos días? Eso está hecho. ¿Qué decirlo? Mario, se usan sustitutos de huevo, sustitutos de beso, por supuesto, por supuesto. No tiene ni idea. El berengue es envasado. El berengue es en polvo, que tú lo mezclas con agua y luego lo mangueas. Y la pastelera también, también. La crema pastelera viene en polvo y tú la mezclas con agua y la pones, entonces. Sí. La gente se queja y dice, no, pero ¿cómo vas a cobrar tres mil pesos por un truco de torta? Sí. Cuando una torta está hecha con productos naturales, le puede costar hasta más. Y eso, y eso la gente que cocina y que sabe de las cosas buenas de verdad, tienen paladar. Yo me doy cuenta cuando algo es huevo malo, cuando es palta, ¿tú no sabías que hay sustituto de palta también? Sí. Y la quedan en los servicentos. Sí, Víctor, me da. Tú la sientes el gusto que sale. Que te digo, saque toda la palta que quiere y no tiene ni gusta palta la cosa. Por eso, entonces, esto es artesanal, esto es hecho como en casa. Esto tiene un costo, un valor, que no es la misma que usted va a encontrar en el supermercado, ¿eh? Sí. Pero, por supuesto, ni nutricionalmente, ni para el paladar va a ser para nada. O sea, que yo las felicitas, les secretos. Tienes en misa domicilio, yo cinco años mañana, ¿sabías? Sí. Ay, yo cojo una mañana. Oye, pero Kenia, ¿usted sigue cumpliendo años? A ver, cariño, escúchate este teléfono y esta dirección, por favor. Mañana Kenia cumple la mayoría de dados. Sí, po. Oye, pero ¿dónde uno puede encargarla? ¿Cómo puedo comprarla? Nosotros estamos ubicados en Avenida La Marcoleta, 0423, la comuna de Quilicura. Perfecto. En Quilicura. Sí, en Quilicura, sí. ¿Usted tiene delivery? Me imagino que por un monto importante. No, no, no. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas ahora de marzo para adelante. Esperemos que se pueda. Porque en eso estamos trabajando. Sí, tenemos fe. Sí, yo también tengo mucha fe en que podamos trabajar porque de octubre a diciembre para nosotros ha sido bien complicado porque yo estoy en una avenida principal, entonces estoy como a 50 metros sobre el cabo, entonces ha sido súper difícil, súper complicada la situación. Queremos hacer delivery, entrega, sí, pero en la pastelería trabajo yo en la producción y mi nieta y otra niña que trabaja atendiendo y mi nieta ayudándome a hacer algunas cosas. Y mi hija cuando tiene tiempo también me ayuda, entonces en este minuto no puedo todavía lanzarme así como a la piscina y decir ya voy a entregar porque no sé si lo voy a poder cumplir. Y a mí no me gusta decir algo que no voy a hacer. Lógico. ¿No te hagas un chico desempleado con un monto por ahí que desea hacer delivery? Sí, 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 lo tenemos ahí en una lista de cosas que tenemos que hacer ahora en marzo. Esperemos que pueda, esperemos que se pueda hacer. Además de esto riquísimo que está acá, ¿qué otros productos uno puede encontrar allá? Habló de una torta de chocolate que es riquísima. Sí, 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 una marquesa de chocolate, no alcancé a terminarla para traerla porque ¿La marquesa es todo chocolate? No, 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 no. El bizcocho de chocolate, pastelera de chocolate, lo único diferente es que entre capa y capa lleva la pastelera, lleva mermelada de frambuesa, ganache y después el otro bizcocho que también es una torta bien rica. Tiene un aroma muy rico. ¿Lo tendría lista por mañana? Pedro, yo espero que tú estés bien en el programa. No, no, no sé qué te queda hacer en este rato. Qué rica se oye, se oye, deliciosa. Sí, esa torta, bueno, de hecho, fin de semana ahora tuve que entregar dos de esas porque era para un restaurante y la otra era para un cumpleaños de un caballero. Ay, no. Entonces tuve que así como trabajar, como está muy tarde. Yo me atrevo a cumplir el año el viernes, con tal de que usted le dé tiempo de hacérmela. Bueno, si me da tiempo hasta el viernes, yo se la puedo así y dejársela. ¿Qué otra tarta además de esa de chocolate? Bueno, hacemos una, yo hago individual empay de limón, de naranja. ¿Para cocteles? No, la gente va y compra personal, así, chiquitito y hago una que se llama lince. Que esa, el bizcocho lleva, es, lleva cacao y lleva muchas especies. Muchas especies. Qué rico, canela, cardamomo, jengibre, nueve moscada, clavo de olor, jengibre, muchas cosas. Qué rico. Y esa va rellena con zambuesa y nueces y una rejilla de la misma masa arriba. Es muy rica también esa tarta. También la hago individual porque la he hecho grande, pero a la gente como que no le gusta llevar. El sabor, no, es que la especie es un sabor adquirido. Sí, sí, entonces yo prefiero hacer las chicas y las chicas salen de súper bien. Y la otra cosa que hago, por ejemplo, los días jueves. El día jueves es sagrado, yo tengo que hacer pan amasado, pero pan amasado, el típico pan amasado que se hace en todos lados. Pero yo hago, por ejemplo, con sabor a ajo, mezquén, orégano. Qué rico. Ay, Dios mío, yo que prometí dejar el pan. Y integrales hago con semillas, por ejemplo, chía, sésamo, linaza, hago... ¿Los jueves? Los jueves. ¿A qué hora? Para sacarlo del horno con ustedes. A las seis minutos sale del horno y a esa hora yo lo saco para la venta. ¿Seis de la mañana? A las seis de la tarde. Ah, seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Qué más de tiempo? A la hora que la gente viene llegando a su casa. Tengo un cliente que va el día jueves solamente a comprar pan. Para la once, sí. Lleva pan para la semana. Ah, claro. Y lo congela. Y tiene pan. Te dura una semana. Toda la semana, sí. Él come solamente ese pan. No compra una semana. Ay, qué cosa más rica. Es que se ve que hay amor, hay cariño y hay esta cosa de hogar que se le pone a los productos de Le Secrets. Señores, teléfonos, dirección, ahí están en pantalla. Yo creo, yo no iría solo a Quilicura por ese pastel, yo iría más leno. Al fin del mundo me iría por este. Por esta torta fría de limón. Esta está buenísima. Es rica. Esto no engorda mucho porque lo único que tiene es un poquitito de galletita en el fondo. Leche condensada, pero lo demás es... Lo único yo no uso... Nada que en media hora de bicicleta no queme. Claro. Exactamente. O una buena caminata. Hemos dejado a la lengüita de gato atrás, pero esto es muy rico para los niños, ¿eh? La lengüita de gato. Sí, sí, también. Entonces, yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a ver. Ay, pobre, no voy a ver. No voy a ver el lenguaje. Y esto es una colación rica para los niños también. En vez de comprarle esa galletita hecha con miles de kilos, que usted no sabe de dónde salieron. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas cuesta un paquete de galletita? Yo vendo a mil pesos los cien gramos. ¿Ah? Mil pesos los cien gramos. Mil pesos los... ¿Cuántos tienes cien gramos? ¿Cuántas? Como nueve galletas. Está bueno. No, mira con chocolate. Y eso, por ejemplo, cuatro por mil pesos. Los alfajores. ¿Se ven los alfajores, no? Este bonchecito cuesta mil pesos, son cuatro. Cuatro, sí. Van dos blancos y dos negros. ¿Se venden malos negros? No, no, digamos. No, se venden iguales, sí. ¿Cuántas cuesta un paquete de galletita? Mil pesos los cuatro. Mil pesos los cuatro. Mil pesos los cuatro. Sí, son todos precios súper exigibles a la gente hoy. Son precios buenos y considerando, oiga, la relación calidad-precio es excelente. Sí, felicito. Porque, repito, los productos artesanales, los que están hechos en casa, no están hechos con cosas prefabricadas ni con cosas sucedáneas, que al final se le van a pegar del intestino y le van a dar una infección, no voy a decir, por ahí. Sí, pero de verdad que vale la pena. Sí, sí. Que tiene el sazón en la mano que el que se va a estudiar por ahí, que es lo que hacen las cosas por las recetas. Mira, ya ha inventado su propia cosa. Sí. Y, no, la felicito además, exquisito y muy buena calidad de parte del día, la felicito. Ahora en marzo vamos a empezar también con las cosas saladas, por ejemplo, los panes, los scones, todas esas cosas, hacerlas. Pancito de ajo. Claro, o sea, hacer cosas, no sé, yo hago la masa en la pizza y compro, por ejemplo, más gourmet, o sea, champiñol, peperoni. Mira, la cosa que más me ha gustado y sorprendido es que usted me decía, no, yo soy inquieta, no me veo para estar sin hacer nada en la casa. Claro. Que hay mucha gente que... Muchas mujeres sobre ellas. Yo cuando siempre me preguntan, yo le digo, háganlo, no importa las veces que se caigan, no importa, dale lo mismo a las veces. Si tú te caes cien veces, párate, más de cien, pues si la idea es pararse, pero así con la casa levantada, pues no sacáis nada con levantarte así, si vaya a seguir chocando. Claro. Y ir sacando, o sea, para mí esto ha sido súper complicado. He tenido que ir sorteando obstáculos, pero yo capto que lo que se me presenta, yo lo quito en el camino, lo saco. Yo digo, tengo que hacerlo, porque para mí no fue una vida fácil. Criar cuatro hijos solas no es fácil en este país, sobre todo, que las mujeres no hay. Es que aquí, es que el sueldo de las mujeres acá es pésimo, entonces uno siempre tiene que estar luchando para allá, por todo. Entonces, todas las dificultades hay que sacárselas y la gente que quiera aprender, háganlo, arriéguense. No importa, yo he tenido tres negocios. Me ha ido mal, pero este no lo suelto, porque este fue mi proyecto para cuando yo me suciera. Porque esa fue la idea mía, de tener algo para yo no depender de mis hijos. Porque yo no eduqué a mis hijos para yo ser, o sea, ellos que vivan su vida, ¿me entiendes? Yo vivir de lo que yo, claro, yo no quiero ser carga de ellos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es para yo tener una mujer, una mujer de vejez. Pues ya tengo 66 años, entonces, y mientras yo pueda hacerlo. ¡Lola! Sí, empecé a serlo a las 64. Yo le echaba mucho menos. Oiganme, y la ayuda que le dio el capital de abeja. De cercotec, sí. Sí, que mucha gente tampoco se acerca. Nosotros insistimos siempre, invitando a la gente de cercotec para... Y esto es una muestra, de que sí se puede. Yo al capital de abeja postulé dos veces antes, pero nunca logré mandarlo porque era como muy complicado hacerlo. No era accesible. Muy bueno, gratis. Por ejemplo, dentro de una pregunta viene como 50 alternativas. Dentro de esa alternativa a otra. Es un curso para ustedes. Claro, entonces, y costó mucho. Y todo eso yo lo fui guardando en mi cabeza y ni siquiera lo escribí. Nada, nada, nada. Y cuando me llegaron, me llamaron al capital de la municipalidad que Martín Cernal que me la deja, me dijeron, tienes que hacer esto, esto. Y yo me encalé en el computador y empecé a ingresar todo lo que tenía en mi cabeza. Así, así. ¡No me lo ganemos! Sí, Inésita. ¡Un aplauso, querida! ¡Qué linda! La verdad que me encantó el Esecret. De verdad, Inés, también me encantó ver su historia. Porque usted es una mujer como tan normal, tan como podemos ser cualquiera de nosotros, y verla con ese emprendimiento a sus 66 años. Usted luce de mucho menos. Gracias. Verla emprender y surgir es un aliento para todos nosotros. Yo la he vivido. No importa que la edad que tenga. La idea es seguir avanzando. No sacamos nada con jubilarnos y quedarnos ahí y ver qué es lo que vamos a hacer porque nos vamos a morir ahí. En cambio, si tenemos un proyecto, la vida se nos va a ver, sí. ¡Véjole, déjole! El teléfono que aparece en pantalla para que hagan sus pedidos. Muchas gracias, Inésita, por estar con nosotros esta mañana. Acepto tortas mañana de cumpleaños del Esecret solamente. No me traigan de ningún otro lugar que no las voy a aceptar. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Hacemos una pausa y ya regresamos. Aquí un teléfono de contigo. Hacemos una pausa y ya regresamos.